Katia Zúñiga vive en el Pocito, en Pérez Celedón. Ella tuvo dengue, igual que otros cuatro miembros de su familia. Una pesadilla que vivió con una enfermedad que en este momento pone a la región brunca de segunda a nivel nacional con más casos. 656 se reportó a inicios de esta semana el Ministerio de Salud. La experiencia de tener dengue es algo que no se puede explicar. Es algo demasiado difícil para el cuerpo humano. Yo empecé con síntomas de fiebres muy altas, de 39, 40 grados, dolores de cabeza, bueno, que no se puede ni tan siquiera explicar el dolor de cabeza. De frente hacia atrás, dolor de ojos, dolor de articulaciones, bueno, muchas cosas que uno no puede ni explicar. Poco a poco se van dando las cosas, los dolores de las articulaciones. Esta joven llegó a pensar que estaba infectada con COVID-19, la otra realidad que vive la zona al mismo tiempo que el dengue. En realidad sí, porque había momentos en que yo no podía ni manejar mi cuerpo. Las fiebres eran tan altas, tan altas, que me daban fríos, me daban calores, bueno, me daba de todo. Entonces yo en algún momento sí dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Más que mi esposo viaja de San José aquí, entonces sí en un momento pudimos pensar que fuera COVID. El brote de dengue que azota Pérez Celedón tiene preocupada a esta generaleña y también a su familia. Y bastante, ahora que ya lo pasé, me da miedo que me vuelva a picar el zancudo, entonces sí es traumático, viera, porque uno tiene que estar jumigando, vaigón, que ponga las galitas, que todo eso repelente en el cuerpo, porque la verdad que pasar eso, como lo viví, no lo quisiera vivir más. La experiencia de padecer dengue es una pesadilla de dos semanas. 15 días, porque hasta hoy le puedo decir que me siento bien, digamos 15 días en que los dolores de cabeza no se quitaban, le dan a uno mucha náusea, nos daba calentura, nos dio un brote en el cuerpo, un brote que usted no lo quita, es una picazón insoportable, insoportable. Entonces, la verdad que ya uno está traumado, no quiere ver un zancudo y corre una vez a ver qué hace uno, por qué no. Y más para esta familia, donde la enfermedad afectó a cinco de sus miembros. Exactamente cinco personas, cinco miembros de la familia, desde mis hijas, desde 10 años, hasta mi persona, que somos los más adultos, le dio a dos hijas mías, a mi esposo, a mí y a un muchacho que vive con nosotros, solamente faltó mi mamá. Pero, y la verdad que sí, ver uno a los hijos de uno, también pasar por ese proceso es bien difícil. Katia envía el mensaje de prevención para todas las personas en Pérez Celedón, para que limpien sus patios y así eviten ser víctimas del dengue como fue ella y su familia. Hay que limpiar mucho, hay que fijarse, porque el zancudo, la verdad, está en cualquier parte, donde menos usted lo pueda percatar. Aquí en el barrio donde nosotros vivimos, prácticamente todo nos ha dado dengue. Todos lo sabemos, 15 casas y a las 15 casas les ha dado dengue. Entonces, no hemos visto, de parte del ministerio, no hemos visto ni tan siquiera que hayan venido a jumigar. Y es preocupante, más bien hemos pensado en pagar para jumigar, porque sí es preocupante. El dengue sigue presente y con fuerza en Pérez Celedón.